Hay dos convocatorias que están vigentes y tienen que ver básicamente, por una parte, con un concurso nacional para la presentación de proyectos para tres esculturas, para tres premios en realidad, y que la convocatoria está dirigida básicamente a escultores de toda la Argentina. La temática tiene que ver con los 50 años de la universidad, con la universidad pública, con los trabajadores universitarios, y el primer plazo que teníamos para presentación de proyectos era a principios del mes de noviembre, esto se ha extendido hasta el 30 de noviembre. Algo similar ocurre con otra convocatoria también, que tiene que ver con una intervención artística al escudo universitario, que es un elemento icónico, como elemento simbólico de nuestra universidad, en este año tan particular, que tiene que ver con un acontecimiento significativo, tal cual es los 50 años de vida de nuestra universidad. Esta otra propuesta del concurso, que tenía como dos vertientes, una orientada a alumnos de secundaria, y otra orientada a personas de más de 18 años, en un amplio rango, puede ser desde público general, artistas, diseñadores gráficos, también ha sido extendida, ha sido prorrogada la presentación de proyectos hasta el día 30 de noviembre. O sea, ambas propuestas, la del concurso nacional de esculturas para que sean parte del paseo del cincuentenario y la de la intervención artística del escudo, ambas han sido prorrogadas hasta el 30 de noviembre. ¿Qué importancia tiene estar celebrando estos 50 años de vida de la universidad a través del arte? Pensar la celebración con arte tiene que ver con, en este año tan particular también, en el año de pandemia, ha tenido que ver con compartir con artistas, pero también compartir con la región y compartir con el país y con Latinoamérica, distintas expresiones donde ha habido, desde el arte entre libros, una permanencia a partir de la convocatoria abierta a artistas y hacedores, una permanencia de muestras que semanalmente van presentando distintas propuestas, distintas temáticas, distintas líneas de acción y de creación. Desde la música estamos trabajando en esto de lo que va a ser el primer CD del Ensamble Universitario de Música Popular Argentino y Latinoamericana. Ha estado, desde lo teatral y así como algo muy nuevo, acabamos de terminar la quinta edición del Encuentro Regional de Teatro Universitario y a partir de todo este movimiento se ha comunicado a la Federación Universitaria de España y vamos a comenzar a establecer lazos con ellos y ya el 10 de noviembre hay un conversatorio del cual va a estar participando la licenciada Fernanda Oro, que es quien coordina los espacios de teatro de la universidad. O sea que de pronto hay como una diversidad de acciones que tienen que ver con esto de celebrar desde lo simbólico y desde la significación que tienen las artes en general este transiter particular de los 50 años de la universidad.